Otra vez las cosas andan mal Me dices que te vas Que todo se acabó Que nuestro amor se fue Y no hay nada que hacer Tal vez era mejor No volvernos a ver Oh no De nuevo andamos mal Llorando estoy aquí Sin nada que decir El tic-tac del reloj Lastima mi existir Me duele respirar Cuando me haces sufrir Así Loco Me estoy volviendo loco Saber que poco a poco Te alejas tú de mí Mira penas De nuevo puras penas Acarician mi rostro Burlándose de mí Penas de nuevo puras penas De nuevo se acabó De nuevo se acabó Aquel inmenso amor Hoy de nuevo te vas Maldiciendo al amor Y maldito por qué Si por amor Te busco Si por amor te busco Oh no De nuevo andamos mal Llorando estoy aquí Sin nada que decir Sin nada que decir El tic-tac del reloj Lastima mi existir Me duele respirar Cuando me haces sufrir Así Loco Loco Me estoy volviendo loco Saber que poco a poco Te alejas tú de mí Ah Penas De nuevo puras penas Acarician mi rostro Procurrándose de mí Procurrándose de mí